De los Azules, Cádiz, nos llega ahora Rocío Alcala. Nos va a interpretar Romance de Juan Osuna. ¡Gracias! 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 Mucho que yo te quería Me vas a incorporar la cara Y las cosas de los amores La corta pobre y rico Y no acaban llorando, igual que los niños chicos Que los tormentos de mis negras juzguedas, no se los mandoré a mi hija de mi voz Que yo soñaba contra la vida y cada edad, no lo faltaron para darme el castillo Mi sangre y mi vida, hoy eran mi única clara Que con lo mucho que yo me quería, te vas a informar en la cara Que con lo mucho que yo me quería, te vas a informar en la cara ¡Gracias!